Hace muchos años, antes de que existían las fotografías, los pescadores japoneses inventaron su propia forma de demostrar la magnitud de los peces que pescaban, y lo llamaron yotaku, y es el antiguo arte de estampar peces. Existen muchas historias sobre su origen, pero básicamente comenzó porque los pescadores necesitaban documentar de alguna forma las especies y su tamaño, así que se llevaban papel, tinta y lápiz al mar. Eso sí, como los japoneses reverenciaban a algunos tipos de peces, a estos los devolvían de nuevo al mar. Para hacer la estampación, se pintaba el pez con tinta y se estampaba sobre papel de arroz. Después devolvían el pez al mar o lo limpiaban, para venderlo en el mercado. A mediados del siglo XIX comenzaron a añadirse detalles a las estampaciones, como por ejemplo los ojos. Un día, un noble famoso, Lord Sakai, quiso tener un recuerdo de un gran besugo del Mar Rojo. Entonces, encargó a un pescador que estampara su captura, y esto animó a más pescadores a llevar sus estampaciones a Sakai. Y así es como el yotaku comenzó a considerarse un arte. Así que, hoy vamos a hablar del arte japonés de estampar peces. Hola a todos y a todas, y bienvenidos a Ivins de Papel TV. Como os estaba contando, desde siempre el hombre ha querido presumir de sus capturas, tanto en la caza como en la pesca. Y es por ello que en el siglo XVIII los pescadores japoneses inventaron un método para poder evidenciar sus pescas. El yotaku. Yio significa pez, y taku, frotar o impresión, y consistía en trasladar el papel por medio de tinta la huella de sus capturas. Para ello llevaban consigo papel de arroz y tinta, y una vez cogían los peces más destacables, ya fuera por el tamaño o por la especie, procedían con la técnica del yotaku. La técnica utilizada consistía en impregnar tinta directamente sobre el pez, y posteriormente colocaban sobre este el papel de arroz, presionando ligeramente para transferir la imagen con todos sus detalles. Tamaño, silueta, peso y especie de pez, y así demostrar el tamaño y la forma del pez que habían pescado. Es decir, consiste en transferir a un papel de arroz la figura del pez mediante tinta. Entonces se utilizaba una tinta llamada sumi, que eran unas barras que al frotar sobre una piedra, desprendían un polvo que mezclado con agua formaba la tinta. El compuesto de estas barras estaba elaborado a base de una mezcla de carbón de bambú con alcanfor y cola. Hoy en día se utiliza la tinta china, incluso en algunos casos la tinta de la sepia, ya que así se puede recuperar el pescado para poder comerlo. Además, los japoneses creen que esta técnica tiene una función espiritual, que parte del alma del pez se queda en el papel eternamente. Este método se utiliza actualmente en varios lugares para grabar imágenes de una gran variedad de temas. Por ejemplo, impresiones de peces occidentales utilizando el método directo, aplicando tintas de colores para imitar mejor los colores naturales. A diferencia de otros métodos de impresión más industrializados, en los que se crean imágenes idénticas, el método directo produce imágenes únicas denominadas monotipos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os haya servido para aprender un poco más sobre este legendario arte japonés. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Adiós!